¡Eyo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Qué pasa, perros? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Otro video reacción más, hermanos. Esa music en el área, perros. ¡Ya, hermano! Partimos dando la gracia, perro. Aquí dándole su corte con otra video reacción más para el canal, perro. Pero... ¡Ay, hermano! Como siempre, partir agradeciendo todos los likes, todos los comentarios, todos los videos que han compartido, hermano. Denle su corte ahí. Dale tu corte, perro. Dale tu corte. Así que nada, hermano. ¿O se desenfoca esta güa? Ahí sí. ¡Dale tu corte ahí con todos los temas, todos los cabros vacilen la música de los cabros que van saliendo, buen. ¡Qué marcianés que aquí! ¿Qué le dan su corte a esos güaones? Así que vacilen los temas, no, cabros. Vacilen a los cabros que están saliendo. Si esos güaones ya tienen fama ya, hermano. Vacilen a los cabros que están saliendo. Vacilenlo. Denle su corte ahí y apoyen a los cabros. Y nada, hermano. Nos vamos a ir con un videíto. Bueno, este es un brother que nos mandó el temita desde, 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 desde la abranza, hermano. Que alguien me diga dónde chucha queda la abranza, hermano. Yo sé por lo que me dijo el brother queda en la región de la Araucanía, güey. No tenía perra idea. Hasta este momento no tenía perra idea dónde chucha queda la abranza, hermano. Así que, cabros, pongan la abranza en el mapa para ver dónde queda la güa. ¡Ya, hermano! Vamos a ir con esto. Déjenme bajar esta pantallita. A ver, vamos a darle su corte ahí. ¡Puaaa! ¡Pua! Habrá que ver, puan. Puta del guan tonto, güan. Disculpen que está hablando, me va, güey, o no. A ver. ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ya, hermano! Vamos a irnos con esto. LH dice... ¡Pa' la misión! Producción... CXMV... No sé, ¿qué será eso? ¿Coma? ¿O... ¿Coma? ¿Coma? No sé. Ahí, hermano, déjamelo en los comentarios a ver qué significa. X Soul on the Track. Así que vamos a darle su corte, hermano, con esto. Un hermanito de la Araucanía ahí. Oye, hermano, les quiero... Les quiero... Decir una cosa, hermano. Si de repente me ven mirando para arriba como los hueones, hermano, es porque aquí arriba yo tengo un plasma, hermano, que aquí veo los videos. Por eso de repente miro aquí abajo y miro aquí arriba. Para que no crean que estoy loco, buhuan. De repente dicen... ¡Ah! Este hueón está cagado en la cabeza, está mirando para arriba que está rezando. No, hermano, aquí yo tengo un plasma, así que para que... Para que no piensen que estoy loco, hermano. O sea, esa music jamás está loco. Está medio cagado en la cabeza, pero... ¡Nunca loco, perro! ¡Ya! Nos vamos con esto, hermano. Es para la misión del brother LH. Así que vamos a ver qué pasa con el brother. A ver si le da su corte. O si no, le da llover las penas del infierno, perro. ¡Ya, yao! Dale tu corte, hermanito. ¡Esta, brother! Me tienes perdido Dime, baby ¿Qué pasó contigo? Estoy aquí Te espero, te olvido Dime si me pongo para la misión Que yo estoy puesto para tu maquinación ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo empezamos mal? ¡Empezamos mal! ¿Cómo esta hueá? A ver Dime si me pongo para la misión Que yo estoy puesto para tu maquinación No podía ser más macabeo, hermano. Como... Que yo estoy puesto para tu maquinación O sea, ¿querés que te pongan la máquina, hermano? ¡Sano, buddy! ¡Qué terrible, ¿no? Pide lo que quieras cualquier posición Que de la bellaquera me encargo yo Y ya no sé qué dice Con esa mirada ¡Esta! ¡Esta! Me tienes pendiente Quieres que la analices Bellaquita que esto no complique Que en la zona nadie te compite Tú estás clara y puesta pa'l desquite Ropa cara, un corte que no viste Esa cicala Conmigo le gusta pasar de buena ¡Ey, a la cicalada! Mala, en su mente yo le daba Y conmigo no sé que tú quieras Descifro los códigos de tu bellaquera Me tiene incógnito Sabes que estás buena Esto es irónico Y me tiene pa' la secuela Pero que no esperes nada De amores que suba en fuga Solo quiero un poco de mi maldad Nadie ilusiona y no lo coge personal Y me dice a mí Que la lleve pa' los parties Le atrae mi corte ilegal Y ya tú sabes eso Me gusta de ti Me puse pa' la misión Y ella dijo que sí ¡Oh, hermano! Estáis terrible enamorado No, esta weá Este te mite pa' ella Así, corte ven y tal, la weá ¡Sale tu corte, perro! Dime si me pongo pa' la misión Y yo te impuesto pa' tu maquinación Pide lo que quiera Cualquier posición Que de la bella que... Hermanito Tenís que... De repente tenís que estar pendiente A las voces Porque tú estás grabando ahí Con dos voces Pero hay veces que suena Una más desfasada que la otra Así que tenís que ver eso ahí, hermano Quieres me encargo yo No quieres cosas raras Amores solo pana Me imagino en varias voces en mi cama Que nadie se entere cómo te tocaba En las redes ni le comentaba Y eso que eres tú Tanto repetirlo parece de yaú Vamos a concluir lo que no salió la luz Tienes que admitir que te cambia la actitud Yeah Y eso que eres tú Tanto repetirlo parece de yaú Vamos a concluir lo que no salió la luz Tienes que admitir que te cambia la actitud Yeah Lo inegal de LH ¡Buena, hermano! ¡Ah, ah, ah! A ver, espérate, ahí lo dijo Ahí lo dijo Ahí me sacó la duda, hermano A ver De coma... De coma... De coma de producer Sí, hermano Parece que dice De coma de producción Bueno, hermano De coma de producción ¡Eso, hermano! Para la misión, hermano Temita, para la misión Ahí vayan a suscribirse al canal del brother Nada, hermano Estuvo bueno el temita Eso sí, el tema ese de las voces Cuando así doble voz Tenéis que tratar de que no se desfase Porque tiene un pequeño desfase ahí Una voz con la otra Pero es lo mínimo Así que eso, hermano Para que lo vea ¿Estamos? LH Para la misión, hermano Suscríbanse a su canal Vayan, le dejan la caga en los comentarios Nomás denle su corte ahí Por último Si no quieren hablarle al logo Díganle que han de parte del César Music Así que le dan color ahí ¡Hermano! Y nos vamos, brother Nos vamos No olviden suscribirse al canal, hermano César Music Oficial Vamos a seguir subiendo música Partimos con música de la cuarta región, hermano Pero... Cabros de región Están empezando a mandar los temas ahí Pa, 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 pa Para que los conozcan igual aquí Así que nada, hermano Este canal es para apoyar a la gente que... Que quiere tirar para arriba, hermano A los que están empezando Aquí no estamos ni ahí con los marcianés Que no estamos ni ahí con los polimas No estamos ni ahí con ni una guada Sino que estamos tirando a los cabros de abajo O los estamos tirando para arriba Para que vayan para allá Para donde van esos guenes Así que nada, hermano Se despide César Music en la casa, hermano Así que será para la próxima Y no se olviden de suscribirse al canal, hermano Pa Activen la campanita Denle su corte ahí, hermano Para que le lleguen todas las notificaciones Si es gratis, la weá Hermano, aprieta el botón Si es gratis, la weá Así que nada Pues dale tu corte Te lo dijo César Music en la casa Nos vemos la próxima Perros Pua César Music en la casa